... Aquí nos encontramos en la tienda de los Morros en Marcebal por favor señor César, denme su opinión con respecto al apagón del día de hoy Tengo que comprar mucha leña porque todo apagón es para largo Pero la leña no da luz, sino candela Bueno, porque lo que viene es candela Aquí adentro podemos ver como tan solo con el reflejo se ven las luces apagadas el tremendo frío 42 grados Miguel 42 grados 42 grados Es una barbaridad Vamos a ver cómo está Vemos el hermoso cerro Verdecito El San Juanote está quitando la ropa Arriba en el copito No, se ven copitos de nieve De nieve